salud amigos sabéis lo que es esto semillas de amapola hoy vamos a hacer un cake muy especial amapolas y naranja y además lo vamos a glasear lo tenéis aquí súper bueno para la receta de hoy vamos a utilizar mantequilla azúcar huevos harina normal harina de pastelería semillas de amapola sal levadura química nata 35% de materia grasa y además voy a usar dos naranjas voy a mezclar el azúcar con la mantequilla una vez que tenemos la mezcla de mantequilla y azúcar bien blanqueada lo que vamos a hacer es empezar a añadir los huevos aquí tenemos grasa y aquí tenemos agua y si esta agua es decir los huevos están fríos cuando lo echamos sobre nuestra mezcla de mantequilla y azúcar se puede cortar la mantequilla entonces es muy importante que los huevos estén a temperatura ambiente y que además coloquemos poca cantidad otra cosa que podemos hacer es ir añadiendo un huevo y después añadiendo polvos e ir intercalando para evitar tener algún problema con la con la mantequilla si se cortase por algún motivo lo que podemos hacer es coger esta mezcla colocar en el microondas cinco o seis segundos le vamos a dar un poquito de calor a la mezcla y de esa manera solucionamos el problema batimos y lo recuperamos de nuevo vamos a añadir otro huevo voy a poner el último huevo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a mezclar la sal con la harina y ahora voy a poner aquí la levadura química vamos a mezclar esos ingredientes y los vamos a tamizar yo voy a poner un poco de harina ahora lo voy a mezclar bien y después lo que voy a ir haciendo es intercalando el resto de harina que me queda con la nata líquida que tenemos aquí voy a poner voy a poner toda la nata de una sola vez semillas de amapola y voy a colocar también ralladura de dos naranjas la semilla de amapola además a este que le va a dar una textura increíble el que ustedes van a comer un trozo del que iban a sentir las semillitas dentro y queda muy muy diferente ahí lo tenemos simplemente nos va a quedar ahora incorporar todo bien yo lo que tengo aquí son dos moldes de cake que le he puesto mantequilla el pincelado mantequilla blanda que también he calentado en microondas y es forrado con papel los moldes ahora los vamos a vamos a poner la masa siempre se pone solamente hasta tres cuartos moldes un buen truco es colocar un cordón de mantequilla dentro del cake a lo largo entonces lo que hago es colocar mi cake en la nevera que repose dos o tres horas la mantequilla se va a endurecer va a quedar fría cuando yo lo pongan lo coloque en el horno el cake va a subir y como tiene un cordón de mantequilla en el centro esa parte va a tardar en coser y el cake va a reventar porque un buen cake es el cake que rompe en el centro que abre que raja un poco y ahora este cake va a entrar en la nevera va a reposar y lo vamos a meter en el horno horno precalentado como siempre 170 grados y vamos a tardar más o menos 35 40 minutos aproximadamente ya tengo el cake que salió del horno está tibio ahora lo voy a desmoldear y vamos a hacer un preparado un glaseado voy a mezclar el zumo de naranja que lo he colado con azúcar glass yo voy a hacer esta mezcla a ojo necesito que quede una especie de pasta un poquito ligera un poco floja voy a pinchar el cake con estos palillos de brochetas voy a hacer varias agujeros y yo voy a glasear el cake y quiero que ese glaseado que estoy preparando de naranja y azúcar se meta un poquito en el interior del cake y cuando lo vamos a comer y encontramos esos profesores de azúcar pues es muy muy placentero quiero que bañen totalmente el cake que escurra por las paredes no hay ningún este problema todo el glaseado que sobra lo podemos reutilizar después y una vez que se escurre bien todo este glaseado lo vamos a poner en el horno ya tenemos el cake ha estado aproximadamente un minuto en el horno lo he dejado en el horno apagado bien caliente y ahora ya tenemos la cobertura que le hemos puesto que está secándose así que ya tenemos nuestro cake que nos está faltando ahora recordarles que me podéis encontrar en twitter arroba con el chef facebook barra con el chef y suscribirse por más recetas en este canal